Bueno, entonces vamos a comenzar con la continuación de lo que estábamos estudiando, con lo que estábamos estudiando las clases pasadas sobre el desarrollo personal y estamos en la parte B de la MISDO, de la MISDO, que refina el carácter. MISDO es carácter también, y está el MISDO, que es la conducta de la persona, la conducta moral de la persona, la instrucción. Muy bien, antes de todo, Alberto, pues claramente, ¿qué clase me hablas? Después me escribes aquí, porque sí se grabó una clase, que es la clase de la parasha, no sé si está en Facebook, pero la clase de Jalín de la Fe, la parte 1, no está en Facebook, ¿ok? Porque es una clase que se da solamente acá. Muy bien. Ahora, tanto el estudio como el cumplimiento de la MISDO tienen un impacto directo en el desarrollo de las cualidades personales de cada persona. Así que, por ejemplo, una sección entera de Suhan Arush, que es el código de la ley judía, se dedica a las detalladas leyes de los acuerdos finales. Por lo tanto, la honestidad en los negocios no es un asunto de personalidad, sino más bien una verdadera obligación a la gente. Hay que tener cuidado cuando uno tiene un negocio. Y no solamente un negocio físico. Los asuntos de Akadosh Urgur también hay que tratarlos con mucha honestidad y cuidado. ¿Por qué? Para no hacer Para no profanar el nombre de Dios. Recuerde que usted, ¿verdad? El pueblo de Israel representa por así decir, Akadosh Urgur en la tierra. Toda persona si una persona judío hace algo, ¿a quién van a señalar? A todos los judíos. Por eso vemos los ataques que suceden, y pueden suceder en Israel, con lo que pasó ahora en Palestina e Israel. Y se vino, ¿verdad? Se sintió acá toda esa situación, se sintió también acá, porque empezaron a atacar a los judíos, fuera, que tiene aquí dentro, fuera de la diácora, en todos lados. ¿Ok? Siempre hay que cuidar eso. Inclusive, se recibe una carta, los sabinos reciben una carta sobre ciertas cosas que tenemos que mejorar. Que no es solamente estudiar el Talmud, estudiar el Torah, Baruj Hashem. También hay que enseñar a respetar la honestidad de los negocios. Porque no es solamente respetar a nuestros empleados, sino respetar a Akadosh Urgur. Porque quien va, la gente va a decir, pero si yo soy de los judíos, y si hacía yo de los judíos, imagínense, pues entonces me quedo sin nada. ¿Sí? ¿Sí? El Jafet Jaim organizó las leyes relativas al habla negativa sobre el prójimo. Además, escribió Abad Yeset, describiendo los parámetros de la responsabilidad de ayudar a quienes lo necesitan, por ejemplo, recibiendo huéspedes, dando cetaca, caridad y préstamos, visitando a un enfermo o a los enfermos, consolando a las deudas y organizando y asistiendo a funerarios. Así que hay muchos otros textos que establecen guías para ayudarnos a decir la verdad, a honrar a los padres, a no guardar rincón, a reducir el enojo, a mejorar la vida matrimonial y las relaciones familiares y mucho más. Si queremos entender los rasgos de la misbó, podemos leer, ver los shiurín de Morashá sobre Ben Atán Lejavero. ¿Ok? Para entender el rango de los misbó que llevan directamente hacia el refinamiento de las cualidades personales. Pero el impacto de las misbó sobre el desarrollo del carácter es todavía más amplio. Un buen carácter puede desarrollarse incluso a través de aquellas misbó que aparentemente no tienen ninguna relación con actos que sean obviamente virtuosos. Uno de los puntos muy importantes que nos dice Acador Surujú y Latora es que debemos de respetar al converso. Mucho más que a un judío, claramente hay que respetar al judío, pero el converso hay que respetarlo mucho más. Porque no podemos olvidar que fuimos extranjeros en la tierra de Egipto y un converso, un girl, es una persona que hay que admirar mucho. Porque un yejudí, un yejudí, muere, nace y muere en yejudí. Pero un girl, un girl converso, argentino tiene la necesidad de estudiar tanto, 613% o se quedan con 7% y caminan mucho mejor, por así decirlo. Pero ellos no, ellos quieren más. Pero claramente, también el converso tiene que aprender que no es al yejudí al que sirve, sino es a Dios. Y necesito también refinarse, aprender la musad, aprender la midot, aprender a santificar el nombre de Dios, hacer un servicio a Dios verdadero que desee en su corazón. No porque yo quiero ser judío o porque pienso que a cada uno porque ser judío, cada uno me va a dar toda la barajada del mundo o porque ser judío. Aún el yejudí tiene que esforzarse para alcanzar esa barajada. No porque seamos judíos, a cada uno tiene preferencias. Mucho, hay gente que piensa eso, voy a ser judío porque vas a alcanzar la barajada. Así no se trabaja. Hay que trabajarlas. Hay que refinarse. ¿Ok? Es maravilloso ser yo judío. Pero eso no significa que porque sea judío voy a ser preferido a cada uno. No. Una cosa es que Dios nos ama y otra cosa es que yo tengo que trabajar con mi refinamiento, cumplir la misión, aprender, educarme, instruirme. Porque ¿de quién viene la barajada? A cada uno viene de los judíos. ¿Ok? Claro, el judío es una luz. Es un puente para que tú puedas aprender a alcanzar esa barajada. Esas bendiciones. Un buen carácter como la bre puede desarrollarse incluso a través de aquellas mismas que pensamos que son. No tiene ninguna relación. Esto se debe a que hay ciertos atributos positivos que se desarrollan a través del cumplimiento de mucha misión. Y los cuales, de hecho, son el principal objetivo de esa misión. Así que, mientras la razón de las misbos es esencia, se encuentra más allá de la capacidad del entendimiento del intelecto humano, muchos de los grandes sabinos a través de las épocas, tales como el Rambán, ¿verdad? Maimoneris, en su guía de los perplejos, el Rambán, el Rambán, el Rambán, el Rambán, que es su hijo, y en su comentario en el Surfer Halimud, nos describen y está descrito la lógica los tamim, los tamim, que se encuentran detrás de diversas misbos, para que seamos capaces de acercarnos a su cumplimiento con su entendimiento mayor. Así que, muchas de las misbos, mandamientos, por ejemplo, estos rabinos han descubierto tanta tamim que se relacionan directamente con el desarrollo personal y el desarrollo de las cualidades personales. Rambán nos dice en Hiljot, en Hiljot, Telmurat, 4, 13, que si bien todas las misbos de la Torah cuentan como con infinitos niveles de significado ocultos, que a su vez se encuentran completamente fuera de nuestra capacidad de entendimientos y ellas nos guían a la autosuperación de nuestras cualidades. Pero recordemos que habíamos hablado que una persona que no se conoce a sí misma no puede autosuperarse porque primero necesita conocer quién es, primero necesita conocer sus defectos para transformarlos a virtudes, para poder llegar a una autosuperación porque quien bien quien hace todo por nosotros no lo hacemos nosotros. Quien hace todo por nosotros se ha acabado de hacer todo. Nosotros solamente nos esforzamos y ponemos un paso a paso para alcanzar la meta. Pero todo lo restante lo hace Dios. No proviene de nosotros. Pero una persona que realmente no se conoce no puede conocer el Torah. Y una persona que piensa porque Dios conoce mi corazón es que yo conozca el corazón de él, no es que él conozca el corazón. Yo necesito conocer el corazón de cada uno. David a mí le conocía el corazón de Dios, fue hecho el corazón de Dios, lo que significa que él conocía el corazón de cada uno. Y cuando pecó, cuando traigió con Besalé, él con Besabel se arrepintió y no volvió a pecar. Es conocer a Dios, no que él me conozca. Es muy fácil justificar a cada uno conoce mi corazón, a cada uno de mi corazón, Baruch Hashem. Eso es bueno porque conoce el corazón de todos nosotros, no solamente el tuyo, ni el de otro. Ahora, la pregunta es ¿cuánto tú conoces a Dios? ¿Cuánto yo conozco al amo del universo? A pesar de que todos los estatutos de la Torah son que seró, es decir, reglas a las cuales no se le han dado ninguna razón, como hemos explicado. Y antes de entrar aquí, como explica Rambá, las misbots se encuentran con un significado de nivel oculto. A veces pensamos que porque yo hago una cosa buena, ¿ok? Ante los ojos de los hombres, ya eso me hace bueno. Escuchad, de verdad, he aprendido, he leído, he estudiado, he escuchado videos, sabinos muy buenos, que nos enseñan a nosotros que a quien tenemos que agradar a Dios, no el hombre. Porque el hombre no te va a redimir, el hombre no te protege, el hombre donde está solamente el hombre es limitado. Acá no se ocurre que te da nada. Y a veces hacemos cosas y la gente pregunta, inclusive en el libro de la fe de Javier Arruch, ¿verdad? Una gran dominaria. aprendimos ayer que hay personas que dicen esto, esto, que se preguntan tantas cosas y hay una pregunta que dice pero aquella persona yo que tengo virtudes y aquella persona que tiene tanto defecto es más tiene una mujer virtuosa y yo que tengo virtudes ahí perdiste porque juzgaste hablaste la llunará. ya dejaste de tener virtudes por lo menos no al nivel que tenías que pensar que tenías otra pregunta que dice pero ¿por qué las personas buenas mueren y los malvados son? Acá Dios brú mira ¿quién dice que esa persona que tú piensas que es buena es buena y quién dice que esa persona que tú piensas que es malvada es malvada? el profeta Samuel pensó que el primer hijo de Shair iba a ser el elegido y no fue el elegido fue una muy pequeñita en el nito David Amel era pequeñito inclusive cuando los soldados miraron a David que se va a enfrentar con goles pero aquí este hombre lo va a pisar como un saltamonte pero David no estaba solo estaba con cada dos pero un yo estaba con él y él dijo altas palabras porque tú desafiaste al Dios de Israel él no dijo tú me desafiaste o desafiaste él dijo tú desafiaste al ejército del Dios del Dios del Dios mencionó a cada dos cuánto nosotros le podemos decir que tú desafiaste cuando le decimos ayer será tú desafiaste al amo del universo a David conocía bien a Dios muy bien y comparado a Bilar David era temeroso y eso es lo que es y claramente cuando hacemos mis vos hay que hacerlas para agradar para mi beneficio pero agradamos también buscamos la alegría a cada dos porque estamos caminando como él quiere y no porque él nos obligue sino porque él quiere lo mejor para nosotros para que estemos listos para entrar así que la mayoría de las leyes de la Torah solamente son consejos de lejos del gran consejero respecto a cómo rectificar nuestras cualidades de carácter cómo mejorar nuestros actos el Mahari un comentarista un comentarista nos escribe un comentario sobre el Rambá comenta sobre esta última afirmación que de todas maneras por cierto que hay razones más profundas para eso es decir para la última afirmación y para todas las misbos porque no solo nos ordenaron corregir nuestras cualidades personales y el Rambán no escribió precisamente esto porque las misbos son extraordinariamente elevadas y tiene muchas facetas no pienso que porque voy a una misbos una misbos ya eso es dar sedaca una misbos dar sedaca ¿qué es una misbos dar sedaca? tiene un secreto voy a dar sedaca aquel que me hace bien o aquel que pienso que es bueno o aquel que pienso que estoy solamente juzgando que es teniendo una preferencia una selectividad que Dios el amo de Dios no tiene ¿acaso no hace caer lluvia para buenos y malos? ¿acaso no alimenta buenos y malos? ¿acaso no vista el desnudo? ¿acaso no levanta el caído? ¿acaso no cuida del huérfano? ¿acaso no da sanidad tanto a judío o no judíos? ¿acaso no hay parte para todos en el mundo venidero? ¿acaso la teshuva de un malvado no puede ser más grande y decir que a dos grupos perdóname no tuvo misericordia no tuvo esperanza con vilán para poder ¿verdad? esperando que él reconociera y aceptara que estaba hasta el último momento entonces la sedata es que si a cada dos grupos inclusive manda un maldad para ponerte para ponerte a prueba a tu corazón y esa persona te dice ¿tengo hambre? ¿tengo frío? ¿acaso le vas a dar un peso? ¿cinco dólares? él tiene te habló y me habló que tiene hambre que tiene frío bendito el resto donar Dios no es rey del universo que vistas al desnudo eso lo decimos cada mañana y que la imitación vestida el desnudo tiene frío con cinco dólares un peso no hace nada pero en cambio una persona que tú quieres quedar bien que quieres quedar muy bien le das mucho y eso es a lo que se refiere aquí Rambal que los misbos tienen ocultos tienen ¿verdad? puntos ocultos niveles desinvitar ocultos levanta el caído no el que está de pies es el que necesita conocer de la vida de sentir que hay una esperanza nueva a través de las misbos nos perfeccionamos a las cualidades de carácter de cada persona además de la dimensión oculta que está tiene lo cual es sabido por aquellos que comprenden la dimensión interior de la Torah como está escrito sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas llevan a la paz Mishley Proverbio 367 si yo soy una parte del libro del pueblo del libro como se conoce son sus caminos sus caminos son caminos agradables que yo tengo que hacer agradar a los demás llevarle que a cada dos estar con esa persona soy representación de cada dos para las naciones para la humanidad si yo le doy un peso así la persona va a decir pero el jefe va a atacar a esa persona rápido lo que va a hacer la va a devorar está de mí ayudarlo que él vea que Dios está con él igual que una persona enferma vir a visitarlo dale un abrazo no te preocupes todo va a estar bien confianza en una dale una van a amasar esperanza que eso gustaría que si nosotros estamos enfermos en un hospital los vayan a visitar no solamente el que está saludable el que tenemos que visitar encontramos que al mismo tienen secretos así que vamos a analizar cierta cantidad perdón 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 vamos a analizar cierta cantidad de misbos que superficialmente aparentan no tener conexión con el desarrollo de la personalidad pero que sin embargo al profundizar en ellas proveen una nueva visión respecto al desarrollo personal ¿qué significa? ¿qué significa eso? yo le hablé a un grupo y le dije van a tomar una página y van a escribir sus defectos 10 defectos y 20 virtudes y van a comenzar con el defecto que más difícil es 30 días van a trabajar cada defecto en 30 días 30 días primero un día pero el defecto 30 días el otro así y se sorprendieron el primer defecto es más difícil porque si no pensas el defecto más difícil se te va a ser posiblemente difícil mejorar los demás porque ese defecto más fuerte es el que está opacando los demás y posiblemente esos defectos sean tan son más virtudes que defectos pero por ese defecto mayor todos los demás se ven defectos y no podemos ver las virtudes siempre hay que trabajar con el defecto mayor para entonces ya lo demás es un punto porque tienes que aprender a dominar tu yesera ese es el defecto más mayor que tenemos que nos tenemos que dominar aprender a dominar tu yesera a saber que es tu amigo y él no te atiende él está ahí para impulsarte o pues está ahí para tumbarte pero ese es el propósito que aprendas que ese defecto tienes que superarlo autocontrol pero claramente necesitas conocer cuando aprendas a dominar ese defecto mayor vas a poder aprender a dominar todos los demás la Torah tiene ciertas reglas respecto a objetos que la persona debe tratar con santidad y ocasionalmente donar al templo o a los cuanitos siempre que se plantan que se planta un árbol frutal cualquier fruto que crezca durante los tres primeros años está prohibido ya que estamos hablando de los frutos si usted tiene una se va a comer va a comerse una manzana y de repente encuentra un gusado hay personas que la botan ya se está contaminando así a veces ese ser humano porque ve algo mal ya esa persona está mala mientras Kadosh Urujú siguió ahí con Vila tratando de decirle y esos hombres quienes son y decirle esto y le envió le pulso el ángel para que tuviera la mula y esto también así hay personas que Dios le habla constantemente ahora mismo ¿a qué cabello se lo está hablando? gusante constante 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 y realmente no queremos entender cómo vi yo realmente el gusano lo saco o saco lo podrido y me comoro un instante ¿por qué? ¿te sabes cuántas personas están sin nada con hambre que quisieran que sea comés aunque sea una manzana con gusano ve lo oculto de una misión y los frutos del cuarto año deben ser tratados con santidad deben llevarse a Jerusalén y consumirlos y consumirlos la Torah requiere que se lleven regalos a los juanín del grano que se cosecha de la masa que se hornea de los primeros frutos que se cosechan cada año de la lana que se esquila de las ovejas así que todos estos objetos se consideran consagrados y deben entregarse a los juanín así que de manera similar la Torah detalla una serie de leyes relativas a regalos al templo muchos de los cuales tienen lugar cuando una persona consagra cualquiera de sus posesiones para ser usadas para el mantenimiento del templo o para los servicios de los sacrificios el Rambán nos muestra el enorme impacto que estas misbó tienen sobre el carácter de la persona que los cumple Rambán en su libro de los perplejos Moré Nebujim 3.39 nos dice que los mandamientos o cuenta que los mandamientos de la Torah relativos a los regalos a los juanín y al templo tienen el objetivo de instalar en la persona el atributo de la generosidad y disminuir el apetito personal por los placeres matizados todo lo que se le daba a los juanín es como se le estuviera dando el cabello vamos a probar tu corazón vamos a ver cuando tú realmente eres generoso cuando realmente eres agradecido cuando realmente aprecias lo que tienes otra de las preguntas que estaba ¿verdad? que dimos la clase ayer es aquella persona está sana y saludable y yo tengo incapacidad y me siento humillado o es humillante pero yo creo que la persona que tiene que no tiene discapacidad y no hace nada es la más que se siente que se siente humillada o avergonzada porque tiene todos los cuerpos y no hace nada hay una persona que a lo mejor no tiene dos brazos o no tiene eso y hace cosas inclusive hay personas que estaba diciendo uno de mis alumnos que hay personas que juegan baloncetos con silla de ruedas y he visto personas que compiten en las nataciones y tienen defectos tienen capacidades y hay personas que tienen todo el cuerpo y están saludables y no hacen nada quien se tiene que sentir más vergonzada es que tiene todo más sano porque el que tiene las incapacidades tiene realmente virtudes y muchas y muchos talentos maravillosos inclusive aquella persona que tiene todo el que está también tiene talento lo único que piensa piensa que no le encuentra un motivo todo el mundo tiene talentos es una persona que tiene discapacidad no se tiene que sentir menos que nadie esa persona también tiene talento he visto una muchacha que pinta con sus dos piernitas y pinta hermoso importante es que superarse constantemente desafiar los desafíos enfrentar hasta alcanzar las metas en este mundo no es nada fácil porque hay que prepararnos para un mundo eterno un mundo venidero así que respecto a los frutos del cuarto año esto se encuentra en la misma en la misma clase de los preceptos de separar el diezmo ojalá los primeros frutos y la primera porción de la lana porque la primera porción de cada producto ha sido asignada para Dios en orden de reforzar el atributo de generosidad de la persona y disminuir el apetito personal hacia la comida y la adquisición de posesiones está hermoso es bueno alimentarse pero una persona que se alimenta y no piensa que hay otras personas que están en la calle por lo que sé aunque cada su orgullo esté castigando discriminando como usted quiera llamar también hay que tener misericordia de Dios no te burlarás del mal de nada y cuando yo como y como y no pienso ni tan siquiera en aquellos que tienen hambre me estoy como así como decir decir me estoy burlando del mal del perro porque ni me interesa ni me acuerdo solamente estoy pensando igual que en un material porque cada su orgullo dijo a los de vi será mi herencia como sea la herencia de cada su orgullo pues entonces cada su orgullo que lo tenga y esto es mío recordemos que aquí en esta tierra no tengo nada en esta tierra todo le pertenece a cada su orgullo todo es prestado aquí no hay nada nadie porque dígame usted cuando una persona muere si se lleva todo lo bueno y el bien que pudo haber hecho santificando haciendo que los santificando y también quitando a Dios y ya con esto terminamos para que puedan descansar para la próxima clase y se preparen para el próximo otra misba de la Torah se aplica a la persona que se encuentra un nido en el cual está el pájaro la madre junto con los huevos o con los pichones la Torah prohíbe sacar los huevos o los pichones en presencia de la madre en cambio la Torah nos ordena que se debe espantar a la madre y luego sacar los huevos o los pichones una de las razones que se han dado para esta misba es el refinamiento de las cualidades personales no vas a atender a como se dice no vas a pesar de que es un animalito también siente no puede hablar pero no es de rocas siente y aquí podemos aprender que una persona que no sabe tratar a los animales no puede tratar a una persona no se puede tratar a sí misma no puede tratar a nadie tampoco ¿qué está diciendo aquí? hay que cuidar todo lo que Dios creó claramente ya después el próximo de la próxima semana vamos a aprender un poquito más sobre ese tema de la gallina pero aquí podemos ver que tenemos que cuidar todo lo que Dios creó porque si yo amo a Dios tengo que cuidar todo lo que le posee no se le dio a Adán el gran Edén para que cuidara toda la creación todo lo que Dios creó pero por haber comido del fruto no lo cuido y así hacemos por estar pendiente en cosas que no tenemos que estar pendiente descuidamos la creación nos descuidamos nosotros descuidamos todo lo que existe ¿por qué? porque el que vive en ego su alma hay que cuidar saber que el alma hay que cuidar hay que cuidar el cuerpo claramente pero mayormente es el alma porque si el alma está enferma el cuerpo de nada vale que lo estés cuidando bien porque sería como un ¿verdad? como un secto sin nada vacío vacío porque el cuerpo sin el alma no tiene sentido no tiene vida ¿quién le da vida al cuerpo? el alma entonces hay que cuidar el alma no el cuerpo el cuerpo hay que cuidarlo pero más el alma hay que alimentar más alimentar más el alma más alimento al alma porque cuando el alma es fuerte el cuerpo también puede vencer su Yeshara claramente Yeshara todo el tiempo lo va a acompañar hasta el último día pero una alma fuerte así como Moshe Rabel fue su alma fuerte así también nosotros podemos vencer nuestro Yeshara y podemos aprender a tener sabiduría a apreciar la vida de una forma diferente a ver el cielo gris como si fuera claro a ver la tormenta como un día claro como un día soleado a ver la vida como Dios realmente la vida la ve con una esperanza todos los días que retornemos a él con amor y con verdad con sinceridad con honestidad que nos abracemos y que lo hagamos sentir que de verdad somos sus hijos el pueblo del libro gracias gracias por la aspiración gracias a todos ustedes un momentito y gracias a los de Facebook aquí terminamos con esta clase y pues les transmití esta clase para que se animen a tomar las clases de desarrollo personal son muy bonitas y pues claramente yo entiendo que hay personas que no tienen mucha data en muchos países y realmente pues eso Carlos Urugu pues me lo hizo ver cuando meditaba y después voy a compartir porque creo que todos apretan todos necesitamos aprender y todos necesitamos una esperanza un granito de arena un abrazo un apoyo porque todos son creados de la misma mano del Dios que creó gracias a toditos allá en Facebook y ahora pues me despido allá en Facebook Laila toda todito que ponga un buen descanso y un maravilloso y bendecido amanecer hasta entonces gracias